Hola, ¿cómo estás? Soy María Elena Vallejo, directora del profesorado universitario. Creemos que el conocimiento es el pilar para el inicio de nuevas ideas. Desde la Cuenca del Plata te ayudamos a acercarte al futuro que estás buscando. Incribite ahora en la carrera del profesorado universitario y convertite en un profesional.